El 29 dice, en un triángulo isósceles, ¿qué es un triángulo isósceles? Así, ¿no? ¿Cómo? Dos lados iguales y uno distinto. Nosotros, nosotros parimos, nosotros decidimos. Cada uno de los lados iguales mide 6 metros más que el desigual. Hola, ¿cómo es eso? En un triángulo isósceles, cada uno de los lados iguales mide 6 metros más que el desigual. ¿Eso cómo es? Vamos a ver. No vale, es que si os lo digo, vais a mirar. No vale, mirar para abajo la solución. Y os vais a mirar, obviamente. ¿Dónde está la solución? Yo digo... Pero no lo mide, hombre. ¿Qué es lo que le hace? Repito, si lo tenéis ahí. Cada uno de los lados iguales mide 6 metros más que el desigual. ¿Y cuál es el desigual? El desigual es este, pues le llamamos este X. Y dice, repito, cada uno de los lados iguales mide 6 metros más que el desigual. 6 metros más sería... Entonces, X más 6 cada uno. X más 6 cada uno. Y luego me dice que el perímetro es 36. ¿Qué es el perímetro? Lo que es por los lados. La suma de los lados. O sea, este más este más este. O sea, que X más 6. Más X más 6. Más X más 6. Más X. Más X igual a 36. Y queda 3X más 12 igual a 36. No, hombre, igual. 3X igual a 24. 3X igual a 24. Y X igual a 24 entre 3 que es 8. A ver si es verdad. Este mide 8. Este mide 14. Y este mide 14. Claro, porque es X más 6. 14 más 14 es 28. Más 8 es 36. ¡Oh! ¡Qué es el mío! Ya lo expliqué. La investigación te dice que este tipo de cosas provocan la misma sensación de placer que la música que te gusta. A ti no te produce sensación de placer porque no lo tenías asociado. Yo te han enseñado lo bonito que es. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué haces con el sol? ¿Qué haces con el sol? ¿Qué haces? ¿Otro? 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 Venga. Fácil, ¿no? ¿Habéis entendido? Sí. Sí. Sí, es igual con el sol. Claro, vos os más hay un contrabajo con los problemas. El triangulito, rectángulo, triangulito, rectángulo. Dice, el 30, dice, calcula las dimensiones de un campo de fútbol sabiendo que el largo es el doble delante. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? El bajo, el bajo, el bajo. El 30. Dice, calcula las dimensiones de un campo de fútbol. Para el que no lo sepa... Un campo de fútbol es así. ¿Qué haces con el sol? Hombre, ahí llego. Bueno, no te gusta el fútbol. Sabiendo que el largo es el doble del ancho. Esto es el ancho. Le llamó a X el ancho y dice que el largo es el doble del ancho. O sea, que el largo es 2X. Esto también tiene que medir X y esto mide 2X. Y aquí está casilla. Y que el perímetro mide 294. Casilla, casilla. El perímetro es la suma de los lados. X más X más 2X más 2X igual a 294. 6X igual a 294. Y X sería 294 entre 6. Sería 48. No siempre da falta la calculadora. Veo veces y digo... Ahora voy a tirar la mano para coger la calculadora. Ande que le den. 48. 48. 48. 96. 96. O sea, que esto sería... 94 entre 6. 96 más 96 más 48 más 48. 268. Uy. 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 Estaba de tocar de ver. En 9. 49. 98. 98. 98. 49. Ahora sí. Ahora sí. Lo bueno de comprobarlo es que te da cuenta que te ha equivocado. Si no lo compruebas, lo dejas y ya está. Y he equivocado ya. La página siguiente. Y otros dos iguales. Con chorradillas. Chorradillas plus. ¿Borro? Sí. Sí, sí. El 30 y el 56, que diga. No, el 63 y el 64. El 63 y el 64. ¿Dónde está? Abajo a la derecha. Dice, cada lado de un triángulo mide 5 metros más que el anterior. Uy. 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 Tiene un triángulo. Cuando vaya a hacer esa medica, no sepa hacer, yo voy a decir. Uy. 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 Esa es la mujer que tiene contratado, este, como se llama, Juan y medio. Uy. Uy. Sí, pero en la iglesia no, luego en el convite, en la iglesia no, en la iglesia se callan. Uy. ¿Por el que las contratan, no? Uy. Sí. Las familias para que animes. Uy. Siempre en todas las bodas hay una mujer que la ríe. Uy. Y que se ríe. Cuando se empieza a poner contentita. Uy. 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 Y al día siempre está la mujer en la pobreza. Siempre hay alguna, la tele que siempre hace una. ¡Uuuuh! Y luego hace río. ¡Waaaah! Eso es así. Y ya le tienen todas. Y yo creo que es la misma. O sea, que yo creo que la tiene Juan y medio y medio para... Para animar personas. No puede ser. Eh, hay que buscarla. ¿Cuál es el misterio ahí? Encuentra a la vieja. Nombre a la vieja, ¿no?